Bueno, y para ahondar en este tema, queremos conversar con el ex subdirector operativo de la Policía de Investigaciones, Luis Enríquez. Muchas gracias por acompañarnos. Usted también es jefe del departamento quinto de la PDI, la llamada Policía de la Policía. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Lo primero, Andrea Fondesabuera nos contaba de las bajas que se han producido. Estábamos hablando del prefecto de la zona occidente y también del jefe de la región metropolitana. La pregunta es si con eso es suficiente o tiene que irse el director de la PDI. Bajo ningún punto de vista yo creo que está sometido o en duda el cargo del director general, porque aquí él ha actuado en la postada de su mando en forma rápida y enérgica como lo está demandando la ciudadanía. Es obvio que cuando ocurre un hecho grave debe actuarse y debe hacerse una investigación para determinar cuáles fueron los mecanismos que fallaron, porque aquí hay algo que no fue detectado oportunamente. Antes de que expliquemos el tema de qué puede haber fallado y qué no, y entramos a analizar el caso, ¿cuándo se ejerce entonces en una institución la responsabilidad de mando si no es en ocasiones como esta? ¿Cuándo tiene que irse el director de la institución si no es en ocasiones como esta? Claro, en nuestro país es un importe esto pedir la renuncia de la máxima autoridad de cualquier entidad, hasta en el porte lo vemos con el señor Borges, cuando los resultados no son los que se esperan. Pero aquí lo que ha ocurrido es un hecho grave. Yo no le voy a quitar la importancia que ella tiene, pero le voy a quitar dramatismo. Es un hecho grave que involucra a una unidad operativa con ramificaciones en otra, que son de mandos medios. Nada tiene que ver con el alto mando de la Policía de Investigaciones. No son casos de corrupción, son casos aislados, no están en un sistema. ¿Por qué dice que no son casos de corrupción cuando lo que está haciendo es precisamente que detectives habrían actuado de manera ilegal para proteger a narcotraficantes o para obtener beneficios propios? Eso es corrupción, ¿no? Entendiendo en forma global, porque lo que en este momento está en juego o lo que se está diciendo es con que estos jefes que han sido removidos o llamados a retiro tendrían alguna injerencia o relación con los hechos a cada vez. No, el director los ha llamado a retiro por aplicarles la responsabilidad del mando. O sea, yo como jefe de una unidad, por lo menos en el tiempo que yo permanecí en la institución, respondo por todo lo que se haga o se deje de hacer. Señor Enríquez, ¿es vulnerable la PDI a este tipo de, llamemos, tentaciones o infiltraciones desde el mundo del narcotráfico? Todo organismo que esté compuesto por seres humanos, por personas, está lamentablemente expuesto a que ocurran estos hechos. Lo importante es que hay que reaccionar rápidamente. Lo importante es que existan los mecanismos necesarios, suficientes para actuar proactivamente, que es lo que fracasó aquí. ¿Es la PDI más vulnerable que carabineros? Bajo ningún punto de vista. Cualquier policía queda expuesta a los mismos riesgos. Sí, el tema de fondo es cuando, a ver, mi relación con asuntos internos, dice estrecha relación con la revisión de los procedimientos en forma permanente, con detectar aleatoriamente y proactivamente las debidades que pueda tener el sistema. Costó mucho enderezar este sistema que venía por décadas con errores. En el año 90, cuando nosotros nos hicimos cargo de asuntos internos, se produjo un verdadero sisma en esa materia. Y logramos los resultados que han permitido que la Policía de Investigaciones tenga un prestigio internacional. ¿Quién falló aquí, a su juicio? ¿Falló el Departamento Quinto, que expliquemos a la gente de asuntos internos, que es el que revisan al fondo la accionar de la propia Policía de Investigaciones, siendo parte de ella? ¿Qué falló aquí? ¿Falló el Departamento Quinto? Claro, la primera falla está en quienes ejercen el control directo del mando de los oficiales involucrados. Ok, eso en su unidad. Pero, globalmente, ¿qué control falló aquí? Inmediatamente. Lo que pasa es que los controles que tiene la institución para poder verificar que esté todo funcionando correctamente, es que aleatoriamente se deben tomar investigaciones y revisar cómo han sido estos procedimientos. Todas aquellas diligencias que no son propias de la especialidad, porque a ver, convengamos. Hay una unidad antinarcólico de la PDI que tiene un prestigio que se lo ha ganado y que todo lo hace transparentemente y ha actuado correctamente. No es una unidad especializada en la lucha antidroga la que está involucrada en este caso específico. Es una brigada de una comuna. No son ellos los especialistas en la investigación del antinarcótico. Por eso mismo es que se involucran mañosamente, al parecer, en procedimientos que no corresponden. Se sabe de la rivalidad histórica entre carabineros y la PDI. ¿Esta rivalidad puede ser vista como algo positivo para que ambas instituciones estén mirando una a otra y ayude a detectar incluso casos de delitos? Claro. Siendo bien objetivo, es obvio que esta competencia legítima favorece a la ciudadanía y permite una mayor transparencia. Y ojo, que esto no ocurre solamente aquí en Chile. En Estados Unidos lo vemos. Lo vemos permanentemente que ocurre, ¿no es cierto?, por los delitos comunales, distritales, federales, en fin. Pero esta rivalidad, entre comillas, es no tan de las características como se puede imaginar la gente. Es una competencia por tratar de dilucidar, por vivir mejor. Yo creo que por ahí va. Ahora, en ese, en el tanto, se producen roces. Y esos roces se producen porque las personas que están a cargo de los procedimientos no adoptan medidas que correspondan. Y ahora hay otro caso, sí. La reforma procesal penal trajo consigo una serie de mecanismos que deben ser revisados. Pero, desde mi perspectiva como ciudadano, opino de que deben ser revisados porque toda acción que realizamos, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo requiere de que verifiquemos. O sea, este mismo control de calidad que yo estoy diciendo que debe hacer asunto interno también... ¿Y cuáles son los cambios que hay que hacer a la reforma, en su opinión? Hay muchos cambios. La víctima ha sido olvidada nuevamente. En el sistema antiguo, con todos los vicios y defectos que tenía, la víctima también no tenía un papel. Hoy en día, en la actualidad, el imputado tiene un abogado que se lo entregue al Estado para que lo defienda. Y la víctima queda en indefensión porque si no tiene abogado no va a poder interaccionar en el proceso. ¿Son mejores los defensores, dice usted, que los fiscales? Si uno se guía fríamente por las estadísticas, si uno utilizara como método, podría inferir... Y las cifras están a la vista. ¿Por inferir qué? Por inferir de que los defensores han sido unos profesionales muy destacados y que consiguen, en la mayoría de las oportunidades, la libertad del imputado. ¿Se sienten con las manos atadas o sin las atribuciones suficientes los policías? Bueno, mi apreciación es un poco desde la... como si no cualquiera. Mi vínculo con la Policía de Investigaciones de Estado de Chile es el haber prestado servicio en ella durante 37 años y pertenecer a uno de sus círculos de personal... Usted habla con Policía de Investigaciones de Estado de México todo el tiempo, así que debe saber cómo se sienten en ella. Claro, pero... claro, es que seguramente que está en el ADN de mi persona la PDI. Sí, pero es obvio, y yo estimo desde mi perspectiva, que necesariamente hay que hacer algunos cambios. Y esos cambios tienen que estudiarlos los expertos, tienen que ser los legisladores, los juristas. Pero hay que revisar, verifiquemos. Mira, si no es tan difícil, es conversar con la gente. Como yo ya soy pensionado, tengo harto tiempo y converso con mucha gente. No estoy haciendo trabajo a computación, pero la gente está ahí, conforme en el sistema. Señor Enrique, es el tema de la desaparición de la droga. Ha estado en la palestra últimamente, se habla del 10% de la droga que se incauta, que desaparece. Vimos el caso de un policía específicamente, que después de una desaparición de droga en Servicio de Salud de Antofagasta, termina un carabinero vendiendo droga en una población. El tema de la desaparición de un porcentaje de lo que se incauta, es un tema que en su época ya les preocupara cuando usted está en la institución. ¿Y qué tan grave es este problema hoy? Siempre, siempre. Se veía venir tres décadas atrás, cuatro décadas atrás, de lo terrible que estaba haciendo el avance desde la zona norte del país hacia el centro y bueno, luego llegó hasta todos los lugares, ¿no es cierto?, del tema que genera el tráfico y el consumo de droga. Ya, pero ¿desaparece en parte importante la droga que se incauta? Los mecanismos, convengamos que los mecanismos que existían en el pasado no tienen los protocolos que tienen hoy en día y sin embargo han sido vulnerables igual. La cadena de custodia hoy día aparenta ser, en teoría, como un mecanismo rígido, formal y serio, pero ha sido vulnerado, ha sido vulnerado. Entonces, plantea también esas dudas. En el pasado no existían mecanismos. Muchas veces la droga quedaba en los tribunales. Entonces, determinar qué es lo que pasaba con esa especie de efecto de delito, ¿no es cierto?, o esa droga era muy difícil de poder determinar. O sea, especuliamos, trabajaríamos sobre su puesto. Hoy en día han techo reales, ¿no es cierto?, que han quedado en evidencia y por lo tanto se pueden demostrar. Don Luis Enrique, muchísimas gracias por habernos acompañado en Nene Chile. Gracias por haberme invitado.